Bienvenidos a un nuevo episodio de las cápsulas de derechos humanos. En esta ocasión abordaremos la persecución del régimen contra la educación superior. Desde la entrada al poder del Frente Sandinista en 2007, empezó a cooptar la educación primaria, secundaria y superior. Hasta diciembre de 2023, el régimen ha cancelado 29 universidades privadas, mientras que las públicas las mantiene en completo control como una herramienta política. El régimen inició el desmantelamiento de la educación superior con el cierre y confiscación de la Universidad Hispanoamericana WISPAM en diciembre de 2021. Y en 2023 canceló la Universidad Centroamericana UCA y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Además, el régimen ha implementado reformas a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación, en las que anula la autonomía de las universidades, otorgando facultad al Consejo Nacional de Universidades para nombres y autoridades académicas en los centros de estudio e intervenirlos. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, por el incumplimiento a este derecho, el régimen ha obligado a miles de estudiantes nicaragüenses a abandonar el país en búsqueda de una educación de calidad.